Domingo 27 de enero de 2019 Foto, cuarto oscuro Este domingo el presidente continúa su gira de trabajo por el Estado de Sinaloa López Obrador continúa este domingo gira por Sinaloa Notimex El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Continuará este domingo su gira de dos días por el Estado de Sinaloa, donde visitará los municipios de Mocorito y Guasave, López Obrador, acompañado por autoridades estatales y federales, a las 10 y 30 de la mañana horas, estará en Mocorito, para llevar a cabo Diversas actividades, mientras a las 1 de la tarde horas visitará Guasave, donde realizará un recorrido por el estadio de béisbol, Francisco Carranza Limón La víspera, el jefe del Ejecutivo Federal visitó el Rosario, Escuinapa y Culiatán, donde dio a conocer diversas acciones E beneficio del Estado de Sinaloa, así como los programas sociales del Gobierno Federal en apoyo a la población Más noticias Más noticias Más noticias